Bien compañeros, buenos días. Me encuentro acá en Lavadora y Lubricadora Cuenca. Acá se utiliza todo lo que es filtros de calidad, aceites a boline, kendall. Estamos acá en Lavadora y Lubricadora Cuenca, lo mejor de lo mejor. Compañero, buenos días. Qué gusto, de ecuatorianos triunfadores les saludamos. Qué gusto inmenso. Oiga mi rey, Lavadora y Lubricadora Cuenca, lo mejor de acá de Lanzaza, para todo el Ecuador yo diría. Acá se da un servicio excelente de lo que es lavada y engrasada y pulverizada, ¿verdad? Sí, aquí hacemos lavada y engrasada y pulverizada. Trabajo de aceites de colores, bajas, diferenciales. Claro. Trabajo de lavadores, marcas de aceites en los mejores fritos. Por favor, lo mejor de lo mejor, ¿verdad compañeros? Voy a indicarles cómo se trabaja acá en Lubricadora y Lavadora Cuenca para servirles a todos los que en la Amazonía. Morona Santiago, bendiciones. Ven, compañeros. Ven, compañero. Ven, compañero. Ven, compañero. Gracias por ver el video 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 Por favor Por favor Gracias por ver el video 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 Bendiciones Chau